... ... ... ... ... ... ... ... Muy bien, nos encontramos con la figura Gatorade del partido El señor David Miranda del equipo Chavales En el encuentro que tuvieron contra el conjunto de Alce 12 Mi estimado, quedaste elegido como la figura Un pequeño presidente de Gatorade Marcaste dos golazos que le dieron la victoria a tu equipo Dos goles que el equipo le hacían falta Y aquí trabajando, un grupo unido, humilde Que estamos aquí para salir adelante entre todos unidos Cuéntanos un poquito la historia de Chavales Tengo entendido que son de la Barroquia Unión Sí, el dirigente principal es Paredes, Armando Paredes Que le mando un saludo Armando Paredes es el ex futbolista No, 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 Paredes Un compañero de la Unión Que ahorita está pasando por un problema personal Un saludo mi pana Que pases bien y recupérate pronto de la pérdida de tu madre Bueno, ¿cómo te sientes después de casi siete meses Regresar a las canchas del amateur league Marcando dos golazos, siendo elegido como la figura Y qué puedes opinar sobre este torneo? Aquí un poco duro como usted puede ver todos los partidos Estamos recién comenzando a coger actividades Y nada, aquí Hacía falta hacer deporte también Y agradecido por la oportunidad De los muchachos que me han dado a mis amigos de la Unión